Este programa es traído a usted por una cortesía de Nissan Sentra, un sueño alcanzable. Si me caso con Carmen, el Nissan Sentra sería perfecto para llevarla a ella y a nuestra gran familia. Aunque si me caso con Susie, pasear en el potente Nissan Sentra sería tan emocionante. Ahora que a Carla le encantaría, porque es muy elegante. Se decidió, señor. Me caso con el Sentra. Nissan Sentra, un sueño alcanzable. ¿Qué le falta? Ahorros. Solo puedo llamar a México un rato, si no, parece que llamé a la luna. Con los planes de llamadas AT&T, mientras más habla, más ahorra. Te lo dije, abuelita. No pueden ayudarnos a encontrar el número de México. Ni tú. Le falta servicio AT&T. Tenemos que hacer algo y nadie más que tú. Llame ahora mismo al 1-800-235-8880. Y en AT&T le ayudaremos a cambiar gratis de su compañía a la nuestra, fácilmente y en español. AT&T, ¿en qué le puedo ayudar? Así se podrá conectar a México, Latinoamérica y el mundo, clara y rápidamente y ahorrada. Con el plan AT&T Reach Out World, hablar más cuesta menos. Y después de 10 minutos, AT&T le da precios aún más bajos. Asegúrese que tiene AT&T. Si no, ya menos ya. Tiene tanto que ganar. Y nadie más que tú. Quiero AT&T. AT&T. La mejor decisión. Hola, pelo limpio. Y suave. Head & Shoulders 2 en 1. Además de ayudar a prevenir la caspa, tiene un acondicionador completo que deja tu pelo. Hola, pelo limpio. Suave. 2 en 1 de Head & Shoulders. ¡Ando! Y Mónica enfrenta a Federico. Yo voy a demostrar que Rodrigo es inocente. ¡Cuesta lo que cueste! Muchachitas a las 7-6 Centro por Univision. Solo lo mejor está en Univision. La mejor programación infantil. Las más variadas películas. Los más completos eventos deportivos. El mejor bloque de variedades. En fin, los mejores programas. Solo lo mejor está en Univision. ¿Por qué conformarse con menos? Charitín y Brabio comparten sus más íntimos secretos de amor en Charitín Internacional. Este martes por Univision.